Pilar Eire ha regresado a Sábado Deluxe. La veterana periodista ha acudido al programa de Telecinco para hablar sobre el éxito de su último libro en 2020, Yo, el Rey. Una obra en la que Eire repasa la carrera hacia el abismo del monarca, pero también de la reina Sofía. La hemos tenido como una mujer, digna, sumisa, fiel y muy familiar y no es ninguna de estas cosas, ha desvelado la escritora. No ha sabido crear hogar ni se ha ocupado de sus hijas, solo se ha centrado en su hijo, ha comentado Pilar Eire. No le gusta la decoración, no hay un solo detalle personal en su casa, no le gusta crear familia y no tiene amigas, no es nada simpática y es muy altanera, ha descrito la incombustible periodista. Ella en el fondo desprecia a los españoles y desde el principio siempre ha sentido una profunda aversión por los españoles, ha asegurado Eire. Ella está despegada de los usos y costumbres de España, ha insistido la periodista. Además, Eire ha descrito a Doña Sofía como una mujer ultraconservadora, riñó a María Azurita cuando se enteró de que quería tener un hijo por inseminación artificial e intentó convencerla para que no lo hiciera y se negó en ir a ver al niño. Tiene un concepto muy anticuado de la vida, ha comentado Eire. Una ideología y una ambición por ser reina eterna que, según la periodista, da sentido a la amenaza que le soltó al rey Don Juan Carlos. Ella le dijo al rey que ya sabes que no te vas a divorciar de mí, jódete porque sabes que nunca te vas a poder divorciar de mí. Y el rey ha intentado divorciarse dos veces, ha desvelado Eire. Y el rey ha intentado divorciarse dos veces, ha desvelado Eire. Vamos a ver.